Por primera vez, la revista estadounidense Playboy ha decidido publicar la foto de una musulmana con un velo cubriéndole la cabeza, pues se trata de Northaguri de 22 años, la misma que decidió posar con pantalón negro, una chaqueta y una burka, el tradicional velo islámico usado por las mujeres musulmanas. La periodista estadounidense de origen libio y activista por los derechos de las mujeres musulmanas, el objetivo de Taguri es convertirse en la primera presentadora de los Estados Unidos, aunque actualmente ya es reportera y tiene su propio canal de YouTube. Yo sé lo que es sentir que los medios tergiversen la verdad, dijo Taguri a la revista Playboy. Para Prende la Tele, David Machado.